La historia contada esta noche no me ayudó a dormir Dejó una voz lamentando que hasta hoy no la haya podido oír Y tampoco culpa y dolor a tu ser fin de la humanidad Se pregunta por qué, por qué, quién más Y cuánto tiempo va a pasar para el tipo entender Que no estamos haciendo nada bien CardioNT Pongo dormir y esperar que nos consuma el fuego Cerrar los ojos, rogarnos, escuchen un voz Volvemos caer, caer Y no levantar los parades y basta Entregando todo tan solo con miedo y fe Siento pena al ver a la humanidad indiferente ante su destrucción Evitar el dolor creyendo la gran mentira Riendo para no llorar Los veo aferrar, ser la feo, sumizarse por lo superficial Pretender que aunque el tiempo de actuar Les pregunto por qué, por qué, quién más Y cuánto tiempo va a pasar, cuánto más hay que perder Cuántos más deben morir el bien Cuánto es suficiente y más deben pasar Para notar nuestra extinción Cómo nos ir y esperar que nos consume el fuego Cernar los ojos, rogarnos, escuchen tu voz Nos vemos caer, caer Y no levantarnos parades y basta Entregando todo tan solo con miedo y fe Creemos poder volar y solo sabemos caer Lo fácil es entregarse y lo difícil de intentar Debemos lograr los cambios ya Darnos la oportunidad y evitar la adicción Más que la nos consuma y desaparece Ya, 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 ya Da, la, 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 la Lo fácil es hacer, lo difícil de intentar Como dormir y esperar que nos consuma el fuego Cerrar los ojos, robarnos, escuchen tu voz Nos vemos caer, caer Y no levantarnos para decir basta Entregando todo tan solo por miedo y fe ¿Por qué? ¿Quién más? ¿Por qué? ¿Quién más? Grita por un poquito ¿Por qué? ¿Quién más? 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?